Este congreso ha sido un poco especial porque ha juntado a dos sociedades, la Sociedad de Patología de Investigadores y la OVC, que se dedican a las sociedades. Esto ha supuesto por tener a más sociedades un esfuerzo y se ha llevado muy bien gracias a las sociedades que nos ha dado también el palau para disponer de todas las salas como apoyo que hemos tenido por parte de Tujo Nacional y al final ha quedado con todo el mundo muy agradecido.